Se me dio un rumor, vicio de llover, como pa' beber, voces de un zanjón, y esa vieja miel que un lapacho dio, cuando lluvia y flor fueron sangre y piel. Se me dio un querer. Luna atrás, un puñado de luz, pajarito azul, aleteándome, se me dio un querer. Cuando lloró, lloró. Se me dio un rumor. Emplumándome, pajarito azul. Que se dio al llover. 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 Que se dio al llover.